¡Hola amigos! Como es de nuevo en la Nitro82, un nuevo capítulo de nuestra serie, llegado a lo más alto. Estamos en un partido, necesitamos una victoria como sea. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da, no he hecho ninguna modificación, como siempre en la plantilla, no he hecho ningún fichaje, solo he hecho algún cambio, metido el Night del Porturán, que no me gustó el último partido, muy lento. Y también se acaba con que otra vez, lo he quitado por Mata, que tampoco estuvo fino, así que bueno, vamos a ver, necesitamos la victoria como sea, para lograr esta permanencia, así que bueno, vamos a buscar un rival. Vale, parece que ya lo tenemos, contra el modislating, vamos a ver, jugamos de blanco. Venga, jugamos de negro, dejamos que juegue de blanco. Nos da un poquito igual, ellos juegan con la camiseta blanca que les gustaba, parece que... Así que vamos a ver, madre mía, vaya señor equipo, buf, vaya señor equipo, eh. Sí, 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 sí. Parece a mí que... Piberi... Madre mía... Va a ser un partido muy, muy difícil, eh. Muy difícil. Pero bueno, venga, no pasa nada. La oficina está entregada a los jugadores preparados y los técnicos han dado ya sus últimas instrucciones. Veamos ahora qué es lo que pasa. Piberi. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en su parte de ella. Vamos a ver, lo importante es que es ahí no volverse loco, eh. No volverse loco como... En serio, tampoco estamos viendo el jugador, eh. Madre mía. La primera... El córner, el córner. No hay ninguna duda. Sí, córner, el córner. Vamos a sacoche. La ensayada, veo lo que está tardando. Amigo. Uy, llevo Alves, Danilo. Oque, saltarla ahí como sea. Vaya fallo defensivo, eh. Vaya fallo, vaya error, vaya gol tonto. Yo tenía que defenderla, amigo. Madre mía. Y hoy tenemos al chicharrito en el electrónico. Vaya. 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 Danilo. En la repetición se ve muy bien cómo se prepara para recibir el balón. Como sabe darle la potencia justa con la cabeza para que apare. Piricueta. Jao. Jao. No. Buscaba ahí. Abrice para tirar al final. Ha encontrado una opción de tiro. Levantoski. Pero la defensa al final no le dejó. Tiago. Jao. Vamos, Danilo. Luty. Luty. No se aprovecha un reino. No corto. Han. Hummel. Neuer. Allá. Equipazo. Mira por dónde lo mire. Lulean. Lulean. Gotze. Gotze. Buena entrega de Tancor. Ahí la saca a la Lai. Gotze la corta. Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que era una fácil. Danilo nuevo para Koke. Koke. Para Luty. Luty consigue. El pase lo llega a su destino. Desde ahí podría incluso tirar. De ahí va a Danilo de nuevo. O. Menace a la corta y corre. Lo estamos haciendo más que en otro partido. En otro partido sí que fue un auténtico baño. Vamos ahí en corto. Para John. Vamos. Corto Vidal. Corto Vidal. Lo que tenía que hacer ahí en el salto. Jesúsito Navas. Vamos. Muno. Paco. ¿Qué crees que podemos esperar de este hombre? Es uno de esos delanteros que tan pronto le ves defendiendo como recuperando su posición para presionar la salida del balón del rival. Alves. Martínez. Martínez. No. A mí me abría la bala. La cortó Vidal. Con él. Corto Vidal. Lo que lo vi es perfecto. Vamos ahí para Mandiuki. Buen pase. Buen pase para Mandiuki. Mandiuki. Ay. Armado a la pierna. Armado a la pierna. Ya en el último recorte. Y se adelantó la defensa. Lewandowski. Gottse. Gottse. Lewandowski. Perfecto para ahí. Vámonos. 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 Uh. Vámonos. 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 Gottse. El equipazo que tiene el colega, eh. Martínez. Perfecto. Vámonos. Coge. Oh. Vámonos. Vámonos. Qué pena. Qué pena que ahí la. La. En control. Y la dio tan rápido. El ataque no pasa del mediocampo Para la vaca Ahí, acepto, Snyder Snyder, tira a Snyder Ay, que tirito Que tirito, Snyder Ahí la pase, fuera de juego Sí, fuera de juego Una mal En aire, buen pase para Manduki Lo corto Ribery con el esférico Ribery, Ribery con el esférico Ribery, Ribery, vamos Altrado con autoridad Pero con limpieza Se la quitó Ribery, Ribery, Ribery Ribery, 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 Ribery Ribery, perfecto para Jou Atención que su posición empieza a ser peligrosa Contra Costa Represionando Jou Ribery, Ribery Vidal Presionando, presionando, presionando Lewandowski Saca a esa primera barrera Defensiva Uy, el efecto había hecho a Spiricueta El efecto Spiricueta ahí presionando de nuevo Costa para Gocce Gocce Ahí sí Ok Ribery, Ribery Uy, Ribery no pudo Lewandowski Gara ahí Vamos a calar ahí Perfecto Gocce, sí Gaby Martínez Pase para Mandiuki Muy bien Ese control Se interpone y presiona el balón Ahí Hombre, no Ese apanabas Estuvo ahí atento Navas Ahora ahí la saca de cabeza De Naide Danilo, 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 Danilo Que lo ve Pase largo a esta Gocce Gocce Saca con mucha clase Con mucha tranquilidad Lewandowski Gocce Es Naide Es Naide La saca de nuevo Es Naide Ahí, ahí Por arriba sí Por ahí abajo no Gocce 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 Le falta de sangre fría para irse un poquito más Lewandowski Gocce 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 Qué pena Qué pena Una temporada desastrosa que parece que va a terminar de un modo igualmente desastroso Sí, sí, sí El técnico va a tener que dar muchas explicaciones me parece a mí Muchas, muchas va a tener que dar Martínez Gocce 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 Final de la primera parte Uy, qué resultado más malo Juego detenido por el rival Vamos a ver Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro Uy, Navas Riberi Deja patente su calidad Del señor Riberi Del señor Riberi cada cortada que se va Madre mía, Gocce Le gana en el salto también Están defendiendo muy mal ¡Ay! Coge Se ve Muele Boche busca portería Mara, ahí estuvo más rápido Se tiró El suelo Mata Mata Ahí Uuuuh Vamos, vamos, hombre, presionar, da un poquito a este de vida. Fuera de fuego. Danilo, Riberino, telegrafiado y Riberino se sienta. Müller, Lewandowski, Lewandowski. Qué miedo me da cada pira Lewandowski, eh. Tiene un tiro perfecto. ¡Ay! Riberino con el esférico. ¡Poche! Providencial anticipación del defensor. Vamos, vamos, Navas, que tengas por velocidad. Riberino esta vez sí. ¡Vamos! Es que el portero que tienen también es espectacular. Riberino. Ahorita. ¡Cosque! Lewandowski. Vamos, perfecto, perfecto para Navas. Vamos, Navas, ya ha habido faltas. Vamos, no. Bueno, finalmente se ha ido al córner. Al final han quitado el córner. Por alto va a ser muy complicado. Y bueno, ahí va Mallukis, que es el único jugador así más alto que tengo. No sé si es el que ha llegado realmente. A ver. Más que a... Riberino. ¿Tú, tío? Good job. Vidal. Pucuru. Martín es perfecto. Le venga, vamos. Vamos a John. 9-6 ahora. ¡Ay! Has interceptado del centro del campo. ¡Cocki! 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 Corta la bola. Oiga, lo vio perfecto. Lo querías abrir para la banda para John. ¡coraj! arriba por arriba, ahí está Martínez, ahora sí se tira, con ganas, a ver si reavive ya, Kube, Anjuki, Van Dosti, vaya jugadita que se han cascado, vaya jugadita que se han cascado, si ya tenés más sangre fría, muy bien gol, y el pueblo toma la palabra, esto promete, disparan directamente a las manoplas del guardameta, la bata, está muy rápido, el Diago también, que bien lo ha hecho volviendo a jugar, sí, 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 ahí va Guatén, 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 Diago se han hecho ahí las 13-14, ay no, 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 hombre, no, abre un poco más a la banda, no importan en el centro, ahí va, fallo, vamos, vámonos, vámonos, el equipo contrario va a ganar la pelota, y ahora Jesúsito Navas, córner, porque estoy con eso, estoy teniendo más oportunidades que en otro partido, es un auténtico desastre, y el Maide, Guatén, córner, el balón se va otra vez a córner, ay, podías saltar un poquito más, guapo, un, y no baja el ciego, no baja, así no se puede jugar, hombre, si es que se van arrastrando por el campo, casi están pidiendo la hora para finiquitar un partido y una temporada dramático, estamos pidiendo Guatén, oh, Gotze, Vidal, ya solo quedan ocho minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro, ahí está Martínez que parece que ahora ya, está reviviendo un poco más, muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección, madre, 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 uuuh, y se va a córner, vaya, fallo, que casi nos da un gol, va a valer de poco, pero bueno, en golera, Lukey, para hacer eso, dejará que se vaya, el balón bombeado busca Muller, Muller, a Piricueta, Diego Walde, United, bueno, aún tienes la banda, presiona y lucha por la pelota, no, Tiago, vamos a tener dos minutos de descuento, como están jugando, como están moviendo la pelota, luego no hay afuera, juego, no hay afuera, juego, y luego che, vaya jugadita, jugadores ya totalmente desmotivados, gol, 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 no sé muy bien cómo describir el recital de despropósito bajo los palos, que estamos viendo, recital total, no es que les hiciera falta, pero tampoco te vas a privar de marcar si te lo ponen a huevo, bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro, y una vez los equipos lo tienen, pues ahí está, perdida, otro partido más, y el descenso, vamos a ver, vamos a ver que nos ponen, continuar, has descendido, madre mía, una auténtica pena, división novena, y otra vez, otra vez en la otra temporada, así que bueno, vamos a ver, esperemos que podamos subir pronto, porque ha sido un auténtico fracaso, así que bueno, no pasa nada, subiremos, espero que subamos muy prontito, y espero que sigáis viendo la serie, si es así, dadle un like, suscribiros y nos vemos, un saludo y muchas, muchas gracias. ¡Gracias!